¡Gloria! ¡Gloria! Y ahora mismo, nuestro ciclo no da pa' más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La posesión del balón tiene que ser tuya. Toca, 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 habla, habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival no crea peligro. Así que toca, 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 habla, habla, de lo que quieras, cualquier cosa. Cine, teatro, amigos, programas de televisión, focas, lo que sea. Pero toca, 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 habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa. Y si se cansa, no te pregunta por la boda. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Bien, entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? A ver. ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano, que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Si pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre.